Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña requebrajada, ni apagará la mecha que aún humea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. La cita de hoy inicia con la reiterativa instrucción de Jesús para que no le descubrieran. Con esa discreción en su actividad bienhechora, consecuencia de que su mesianismo no coincidía con la idea de mesianismo que tenían los judíos. Se nos está llamando a practicar la virtud de la discreción, entendida como la tendencia a no revelar lo que no es necesario o lo que puede ser malentendido, siempre que el eje conductor sea la caridad y no la cobardía o el respeto humano. Por otra parte, en el Evangelio encontramos una frase en que mis almas se complace, que denota el cumplimiento de las expectativas y el consecuente gozo. ¿Nosotros cumplimos las expectativas de Dios? ¿Nosotros somos capaces de provocarle gozo? No busquemos hacerlo con una obra espectacular, vivamos la vida de todos los días con hondura cristiana, llevando al mundo señales de Dios. Ese es el compromiso para agradar al Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Adiós. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Cantero Gracias por ver el video.